Diálogo, Diálogo Urgente Bien señora, continuamos, continuamos y tal como dijimos antes de la pausa Aritides Fernández Zucco, para nosotros un placer tenerla aquí la mañana de hoy en Diálogo Urgente ¿Cómo estás hermano? Mi amigo Mucho gusto estar aquí con ustedes y con mucho tiempo sin hacer presencia en los medios de comunicación Salvo una entrevista que me hizo Daniel Cántara y su equipo en la Super 7 Yo he estado apartado de la actividad político partidaria y también de los medios de comunicación En términos de lo que es la política en sí Sin embargo debo decir Precisamente por ahí quería comenzar la pregunta porque muchas personas Incluso yo estuve hablando hace poco con alguien y empezamos a hablar de los tradicionales reformistas Y bueno, llegó el nombre suyo ¿Y en qué está el chato? Entonces yo le pregunto, ¿en qué está Aritides Fernández Zucco? Bueno mira, yo estuve desde el año 2014 Hice una pequeña incursión en el 2016 para apoyar y respaldar al doctor Leonel Fernández Reina Porque es mi amigo, mi vecino, porque le tengo lealtad y gratitud por el tratamiento que me ha dado sus diferentes gobiernos Pero yo no pertenezco a la fuerza del pueblo, como tampoco pertenecía al PLD Yo solo he pertenecido al partido reformista José Cristiano Y cuando fuimos expulsados junto con Carlos Morales Troncoso, Jacinto Peinado, don Donald Rick Cabral Y otro grupo amplio de dirigentes, don Leo Mato Berrido, Virgilio Álvarez Bonilla, Yuyo Alessandro Eso fue para las elecciones del 2004 Cuando apoyamos a Leonel Y resulta que, para sorpresa mía, quienes nos expulsaron a las próximas elecciones Para engancharse en el tren administrativo y buscar prebendas, apoyaron a Leonel Y de ahí sale Quique para el BNB Genao con su proyecto de reelegirse como diputado y posteriormente como senador Bueno, como buenos comerciantes que son de la política Son los sepultureros del partido reformista Y usted habla así de sus compatriotas, sus excompañeros así No, yo nunca he tenido compañeros Yo toda la vida lo que he tenido son compatriotas Entonces yo no soy compatriota No, no, evidentemente que no ¿A dónde están ubicados ahora mismo? Bueno, ahora están, el PRM Bueno, ¿y dónde se ubican ellos cada cuatro años? ¿Dónde creen que el viento va a soplar? ¿Dónde está el poder? Eso la verdad Entonces, detrás de qué es que andan De prebendas, de beneficios espurios De que le den una parte del pastel, como dicen aquí en el país vulgarmente Yo no estoy en eso, mi accionar político es en base a principios Y no estoy de acuerdo Te comentaba hace unos momentos Que un grupo de amigos Hemos estado pensando Crear una organización Que en principio va a ser un comité gestor Para representar Y buscar El espacio En el espectro político nacional Del pensamiento conservador ¿En qué consiste? Lo que representaba el presidente Balaguer en este país Valorar Nuestros principios Nuestros ideales Nuestras costumbres Y hacerlas valer Hoy en día vemos como El plan 2030 La agenda LGTB Los zurdos Como le dicen ahora Los izquierdistas Zurdos Nos están Estradiotipando Y queriéndonos incluso imponer La ideología de género Con lo cual Nosotros no estamos de acuerdo Ni vamos a estar nunca Si usted Nació varón Pues se debe morir varón Y si nació hembra Se debe morir hembra Y ¿Quiénes son los padres? Un hombre Y una mujer Y aquí está pasando eso también Igual como está pasando En América Latina Los colombianos lo quieren imponer No, no, no Está pasando Aquí se están casando parejas Del mismo sexo Algunos de ellos incluso Pero no aquí Aquí en el país Y algunos de ellos Lo han publicitado Que se han casado en España Ah bueno Pero se han casado en España No, no, no Pero aquí también Aquí ha habido bodas No, aquí no ha habido bodas Pero claro Lo que es Pero está prohibido Bueno, lo que es Oterrado Pero se casan Lo hacen allá Y lo celebran No, no, no Y aquí también Yo conozco casos De bodas que han hecho aquí Por lo civil Entre personas del mismo sexo Y yo ¿Ese comité gestor Se va a operar A todo ese tipo de Cilindros? Claro, claro que sí Ya yo te dije Que vamos a representar El pensamiento conservador ¿Y en materia? En materia En base a los principios morales En base a la cultura En base a la educación En base a la formación Del hogar Que hemos tenido Tradicionalmente En la República Dominicana Una pregunta entonces ¿Cómo usted valora A la mentora que usted quiera ¿Cómo usted valora Los primeros cuatro años De gestión de Luis Abinader? Mire Yo no Soy dado a criticar Por criticar Tampoco soy dado A hacer elogio Para hacermele gracioso A nadie Luis Abinader Tiene su espacio Tiene su partido En el cual yo no pertenezco El cual no comulgo Pero yo creo que Salvo el que no hay Grandes obras Materiales De infraestructura El gobierno Ha hecho una gestión Aceptable Decir lo contrario Sería Fanatizarte O No ser honesto Sobre todo Frente al tema haitiano Que alguna gente Quiere Desviar La dirección Y el accionar Del gobierno Hacia sus intereses Pero yo creo Que el presidente Abinader Ha sido firme Frente al tema haitiano Y la situación haitiana Pero en palabras No en hecho Bueno Ahí se está construyendo La verja Yo entiendo Que eso va a contribuir He visto De que manera En los foros internacionales Él ha defendido La dominicanidad En palabras Bueno Y que más puede hacer Hay un plan de migración Que por el momento Se activa Por el momento Se desarticula Pero Ese es su gobierno No tenemos Una Confrontación bélica Con ellos Bueno No nos lo tenemos Pero el canal se hizo Pero las escuelas Están llenas de Estoy de acuerdo contigo Pero los hospitales Están más mujeres Más llenas que dominicanas Que no debería de ser Nosotros tenemos Un costo Económico Social y político Muy alto Por la presencia masiva De los haitianos aquí En términos De salud En términos De educación Y el pasivo Ambiental Que esa gente No deja Porque ellos Cuando se trasladan Hacia un sitio Se trasladan Con su costumbre Malsanas Con su insalubridad Y con su forma De destruir El medio ambiente Entonces En ese sentido El gobierno Que ha estado haciendo Como para mitigar La situación Como para parar eso Porque si aquí hay Un millón de haitianos O dos millones Como un millón de haitianos Hay menos O más Pero aquí hay más De tres millones de haitianos Yo no sé Yo le voy a recomendar A ustedes Que vayan y hagan Una visita a Friusa En Bávaro En Bávaro Vayan que yo he ido A donde En un programa de televisión Que yo producía AFZ Profundo Entrevisté a Guillermito Guzmán Y me dijo Que siendo el jefe de la policía Le fueron a presentar Una denuncia De que en Friusa Había destacamento De policía Con la bandera haitiana Y policía haitiano Y que tenían Un tribunal Que impartía justicia Ellos Adentro del territorio dominicano Un pequeño estado ¿Por verdad que Haití pequeño eso ahí? ¿Haití chiquito? Bueno Eso me lo dijo Guillermo Y lo dijo en público No en privado Y lo ha repetido Y como es posible Por eso te digo Pero entonces En esa dirección El gobierno No está haciendo Entonces lo que debe hacer ¿Usted está de acuerdo Con la política De endeudamiento De este gobierno? Claro que no Acuérdese que yo vengo Ah pues entonces usted Porque Si usted es reformista No puede ser de acuerdo Porque yo vengo Porque reformista es No yo soy balaguerista Que no lo va a ganar El balaguerismo Es en contra De la administración haitiana Alto nivel De construcción De infraestructura Y control absoluto De los préstamos Entonces Este gobierno Está haciendo exactamente Lo contrario De el balaguerismo Recuerda Que La política De los gobiernos Del presidente Balaguer Se fundamentaba Y se basaba En la austeridad En el gasto administrativo Claro El no endeudamiento externo Y el uso racional De los recursos De los recursos Priorizando La protección Del medio ambiente Priorizando la inversión Hacia tres renglones Fundamentales La educación La salud La defensa Medioambiental Que va dentro De la política Agrícola Del país Y por eso El presidente Balaguer Desarrolló La reforma agraria Por eso El presidente Balaguer Creó La red De hospitales Y clínicas Rurales Que hay en el país Por eso El presidente Balaguer Hizo La infraestructura Escolar Que teníamos En la república Dominicana Tú me dirás Como alguna gente Me alegan Bueno Que en los gobiernos Del PLD Se hicieron Grandes obras De infraestructura Sí Grandes obras De infraestructura Para robar a dos manos El PLD Sí Claro Yo veo Hoy aquí Mientras estaba ¿El PLD de quién? ¿El de Lionel o el de Daniel? El de todito Mientras estaba sentado ahí ¿Perteneció a ese? No, no, no Al de Lionel Nunca he pertenecido al PLD No, no, no ¿Como aliado? No Yo apoyé a Leonel Fernández No al PLD ¿Por eso era el presidente? No No al PLD A Leonel Fernández Y creo que En los gobiernos El presidente de Leonel Fernández Eran diferentes A los de Danilo Medina ¿En qué sentido? En todos los sentidos Y está muy claramente Abierto eso A la vista de cualquiera ¿Usted sabe de la corrupción? Por los temas de De los expedientes A todos ¿De qué manera gobernó Danilo Medina este país? Despóticamente Autoritariamente Al margen De los demás poderes públicos Por eso está donde está hoy En el zafacón de la historia ¿Y qué Puede decir Danilo Que le aportó a este país? Explíquemelo por favor Por usted que está en su casa O uno de ustedes dos Pero se tiene como uno De los mejores gobiernos El de Danilo ¿Cuál es el mejor gobierno? No, no Se tiene Como uno de los mejores gobiernos ¿Cuál es el mejor gobierno? Si aquí se llegó Como ahora A generar deuda externa A tomar prestado Para pagar los intereses De la deuda ¿Qué dejó Danilo? ¿Qué dejó Danilo? Que tiene el país Porque todos los gobiernos Dejaron deuda Ahora Balaguer gobernó Este país Por espacio De 22 años Y en todo su gobierno No llegó A mil millones de dólares La deuda externa Concertada Este gobierno Nada más Este En los primeros cuatro años Acumuló más de 35 mil millones de dólares En endeudamiento Y Danilo Más de 60 mil Que incluso El nivel de la deuda Y el ritmo del endeudamiento Era superior En un momento dado A El producto interno bruto Del país Al crecimiento del producto interno Entonces ¿De qué estamos hablando? Ahora Si vamos a hablar De que yo venga aquí Hacerme gracioso Y a Querer Coquetear Con el gobierno O Con alguna fuerza política Bueno Y eso es distinto Pero yo no me presto a eso En el caso De las obras Que está En este momento En ejecución Por ejemplo El metro De De Santo Domingo Ampliando la La línea Importante obra Que la veo Hace más de tres meses Paralizada ¿Cuál? El metro ¿Tres meses? ¿Cuántos años? No Bueno Te lo va a ayudar Bárbaro Yo voy Toda la semana A Aravacoa Paralizada Yo voy Toda la semana A Aravacoa A una construcción Que tengo Y Ahí no hay Ni un obrero Trabajando Pero es el de aquí De los alcarrizos Sí Sí Paralizada Yo lo no Pero ya eso se inició Porque Yo lo invito A quien te vaya Ahora mismo No te va a poner El carajo Por eso El domingo Yo pasé por ahí Yo vi incluso Que hasta tienen Debajo Donde va El riel Ya reiniciaron Ya reiniciaron Si lo reiniciaron La semana pasada Ayer yo estaba En un tapón Del carajo Y me dijeron Y no es por eso Si me dijeron Que la razón Es porque están construyendo No, no, no Eso no es verdad ¿Cómo va a ser? No es verdad Y la autopista Duarte ¿Cuánto tiempo Tienen trabajando en ella? Ahí yo estoy de acuerdo Ahí yo estoy de acuerdo Yo viajo mucho Yo voy a Jarabacoa Perdón Yo voy a Jarabacoa Toda la semana Y la carretera Jarabacoa Tiene cuatro años Trabajando en ella Yo creo que Es una funda por semana Mi familia paterna Es de San Francisco Macorí Mi papá Era el doctor Ramón Fernández Mena Ah, los Mena Son de Cenoví De mi pueblo Sí, claro Ahí nací yo Ahí vivía mi tío Chichi Mena Mi abuela Era el Pidia Mena Pantaleón Ay Con cuidado Usted y yo Venimos siendo familia Prácticamente Mi abuelo paterno Era Pantaleón Pues entonces Somos familia obligada Somos Galvez Galvez Sánchez Pero era Pantaleón Bueno, pues somos familia Olvídese Para mí es un honor Oh, primo Qué bueno Mire, primo Oiga lo que le voy a decir Diga de pariente Yo lo que no entiendo es Cómo los reformistas Porque no solamente usted He escuchado también A otros reformistas Oponerse A las obras Que ha estado haciendo Este gobierno Cuando Joaquín Balaguer Se caracterizó Los gobiernos De los otros Yo quiero aclarar algo Yo no me opongo A las obras Yo critico El que las obras Se hagan a cuenta gota Y que en muchos casos Temparalizada No hay una obra Trascendente Que este gobierno Pueda exhibir Dígame una Por favor Oye Y le hacen un corazón De azo Bueno El increíble Eso Eso lo dejó Danilo listo casi Bueno Pero continúa Bueno Pero si tú dices Si tú dices Que en un 80% La hizo el gobierno Anterior Tú no te la puedes Atribuir a ti Pero ese no es el punto El punto es Bueno el teleférico De la que hizo De qué manera Usted prioriza La inversión pública Hace unos años Aquí se libró Una lucha Y se gestó Una lucha Para lograr El 4% Del Producto Interno Bruto Para la Educación Y todos los años Ese presupuesto Ni siquiera se agota Es decir Que no hay Una política Definida Para la inversión Y el gasto público No continúa En la escuela En 4 años Bueno Yo vuelvo Y te digo No agota El presupuesto Pero eso porque Pero espérate Con el agravante De que aquí Se denuncia Permanentemente La falta de aulas La cantidad De niños Que se quedan Sin Poder Tener acceso A la educación Y como agravante Tenemos que traer A colación El que a los niños Dominicanos Lo desplazan A los niños haitianos Hoy Dijo La Junta Central Electoral Reiteró Que los hijos De nacionales haitianos En situación De irregularidad Nacidos en el país No son dominicanos Sin embargo Aquí hay un grupo De gente Y una Maldita agenda Impuesta por Biden Y Kamala Harris Que quieren Que nosotros Sumamos El costo De Resolver La situación haitiana Y que ellos Encuentren Donde alojarse Y donde vivir Yo digo Y esto es algo Que lo vamos a hacer Masivamente Por ejemplo En Puerto Plata Se está construyendo Por parte del gobierno De Canadá Vivienda para los haitianos En Puerto Plata A ocupar Que los canadienses No tienen derecho Que lo lleven Para Canadá Para Montreal Para Quebec Para Ontario Para donde ellos quieran En su territorio Que se lo lleven Sí pero Doctor Oiga lo siguiente Dígame doctor El detalle El detalle O lo que hay que criticar Es el hecho De que si esas Casas se están construyendo Pero perdón Es porque El estado dominicano Lo están permitiendo Perdón Usted Es uno de Los más destacados Comunicadores sociales Y miembro de la prensa Al igual que tu hermano Eso sale en la prensa Cada rato Con fotografía Con reportaje El gobierno dominicano Le ha estado reclamando A ellos A Canadá Y a otros países Que metan su mano Con el tema Lo que yo quiero Sin embargo Ellos están ¿Por qué no cogen ese dinero Para llevarse a los haitianos Para Canadá En una oportunidad Un amigo de este país Y amigo del presidente Balaguer Que fue mi profesor Porque yo me formé En Venezuela Costa Rica Chile Alemania España En la democracia cristiana Y en una oportunidad En un conque Internacional Don Rafael Caldera Dijo Que por qué Los llamados Amigos de Haití En este caso Canadá Estados Unidos Francia Posteriormente Se sumó Venezuela Con Chávez Pero en ese momento No Y Caldera dijo ¿Por qué Francia no dona Parte De la Guyana Francesa Y Estados Unidos Y Canadá Pagan el transporte De los haitianos Para allá Que se vayan de aquí Que no dejen Nuestro territorio Porque aquí hay haitianos Que tienen el descaro De decir Que este territorio Es de ellos Y que ellos Formaron esta isla Y yo le digo A usted Cuando los españoles Llegaron aquí Encontraron a los taínos De los cuales Nosotros somos Descendientes De ese crisol De raza Que se hizo Con lo que fue La unión De haitianos De españoles Y indios Y posteriormente Llegaron los africanos Y esa historia La conoce todo el mundo Entonces ¿De quién Era esta isla? Trujillo Cometió el grave error De regalarle Unos terrenos De la miel Allá Por Dajabón En la frontera A los haitianos Para callar El tema De la matanza De los haitianos Aparte del pago Que se hizo Y yo digo ¿Con qué derecho Trujillo Tenía para regalar El territorio dominicano? Ningún mandatario Tiene derecho A regalar El territorio dominicano Eso es de la soberanía Del pueblo dominicano Y sin embargo Ahí está Y se redujo El territorio De nuestro país En una proporción Considerable Y con la oveja También se llevó Importante Mire, don Grady Usted que domina El tema De la geopolítica ¿Cómo usted ve La situación De Venezuela? Lo que ha estado En la palestra El presidente Leónel Fernández Y el presidente Luis Abinader Han estado En un shock Público Por la visita De Leónel Como observador Pero además Las opiniones De Leónel Fernández Después de Bueno, mire Yo estuve En el programa De su compañero Y hermano Daniel Kanz Y bueno Y de su equipo Y yo dije Ahí Hace Todavía Leónel Estaba en Venezuela Yo dije Que yo no Comprendía Ni entendía Que buscaba El presidente Fernández En Venezuela Y que De él Digamos que Dar Aquí esencia Y respaldar Lo que allí Estaba pasando Bueno Él terminaría En el zafacón De la historia Junto con Sanfer Del caso 8000 En Colombia Y el niño Zapatero Que es un Tetaferro Intelectual De Maduro Además de La prebenda Que tiene Porque le han dado Una concesión De una mina De oro Rodrigo Zapatero Que fue presidente Sí El llamado niño Nefasto personaje Entonces Yo dije Que todo iba a depender De lo que el presidente Fernández dijera Que él vio Y vivió En Venezuela Que si a él Se le ocurría Apoyar Y respaldar Eso Bueno Se estaba acabando Su propia tumba Pero gracias a Dios Él dijo aquí Cuando regresó Que Él entendía Que debían presentarse Las actas No ha decalificado A Maduro Tampoco ha reconocido A Edmundo González Pero ha dicho Lo que reclama Todo el mundo Que presenten las actas Que son la evidencia Maduro Que es un asno Ha querido situar La situación de Venezuela Entre Una disputa Entre fascistas Y comunistas Confeso Más no es así La realidad es Que en Venezuela Se está librando Una lucha Entre una tiranía Entre una dictadura Y Los derechos humanos Y la libertad Del pueblo venezolano Maduro no tiene Ni calidad moral Ni mucho menos intelectual Para presidir Ni siquiera Un consejo municipal Y yo lo digo Y hay Prueba Y testimonio De eso Ya va por tres periodos De que Yo Me reuní con Chávez En persona En varias oportunidades Incluso una de ellas Andaba Danilo Medina Andaba Francisco Javier Estaba Carlito Paré Que pueden dar testimonio De eso En el palacio De Milaflores Y bueno Ahí tuvimos Encontronazo Porque él estaba Respaldando a un aliado De él de aquí Y yo No Chávez Chávez Y yo le dije ¿Su aliado era Leónel? No Otro personaje ¿Cómo? Y yo le dije Mire Presidente Chávez Ese amigo suyo Tiene un partido Que la Asamblea de su partido La hacen en una cabina De teléfono Y sobre espacio Y se molestó Y se paró Y se fue Y nos dejó ahí ¿Usted se refiere a Don Miguel? Nos dejó con Con José Vicente Rangel Y andaba un amigo mío Que era en el avión De él que habíamos ido Que es Víctor Vargas Y Lausquín Entonces entre Rangel y Víctor Hicieron gestiones Para que él volviera Danilo Francisco Javier Víctor Díaz Rugo Que andaba Me cayeron arriba a mí Y yo le dije Bueno Pero ustedes tienen su criterio Yo tengo el mío Claro, claro Gracias Don Garisti Gracias a ustedes Tremenda esta entrevista Usted tiene que volver Gracias a ustedes Recuerden que yo Hasta que no hagamos El anuncio ese Que les dije Sí, del comité gestor Sí ¿Quién nos van a componer Aparte de usted? Bueno, yo puedo decir ahora Rapidito Que lo están ahí Yo puedo decir ahora Que esto está en Ciernes Y que estamos Juan Miguel Castillo Pantaleón y yo Ah, pero Espérate Espérate Esto es su gran delito Yo voy a ser miembro Bien, bien Bueno, usted bien recibido Arendt y de Fernández Que estuvo con la mañana De hoy con nosotros Para nosotros es un placer Ex dirigente Reformista balaguerista ¿No? Sí Y bueno O es balaguerista Es balaguerista Ustedes y nosotros Nos vemos mañana A partir de las 6 de la madrugada Bye bye Muchas gracias Diálogo Urgente Diálogo 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 Urgente Deálogo CC por Antarctica Films Argentina